El Dell Precision 7530 se destaca como un portátil de alto rendimiento dentro de la línea de estaciones de trabajo Workstation de Dell. La línea incluye modelos que van desde las opciones más asequibles de la serie 3000 hasta los portátiles de la serie 5000 centrados más en la portabilidad y finalmente la serie 7000 que se enfoca en la búsqueda de un rendimiento mucho más elevado. El Dell Precision 7530 se sitúa en esta última categoría y está diseñado para satisfacer las necesidades de profesionales que trabajan con aplicaciones de índole mucho más intensivas. En términos de especificaciones, el 7530 presenta un procesador que puede ser Intel Core i5, i7 o incluso i9. En este caso, este modelo es i5 de octava generación y van de los cuatro núcleos de las configuraciones más bajas hasta los seis núcleos de los procesadores Xeon que también hay algunas opciones que los incluyen. Cuenta con una velocidad de frecuencia de 2,5 gigahercios y unidades de almacenamiento que podemos colocar hasta 3. La memoria RAM DDR4 tiene una cosa bastante curiosa y es que por un lado este modelo en particular lleva 16 gigas de RAM soldadas a la placa, pero también tiene cuatro slots para ampliar. O sea que es una cosa que realmente mola. De tal manera, algunos modelos son ampliables hasta 32 gigas y otros se pueden ampliar hasta 64. Es capaz de manejar tareas de computación y gráficos intensivos realmente sin problema, lo que lo hace adecuado para aplicaciones financieras, desarrollo de productos, edición de vídeo, sí, pero no a niveles muy pro, la verdad. Pero sí, tareas generales, por así decir, de alto rendimiento no vamos a tener problemas de que se pare o que se quede corto. La pantalla tiene una generosa resolución que va de Full HD a 1080 hasta 4K de 32 x 40 x 2160 píxeles. Y para el rendimiento gráfico, eso sí, cuenta con una tarjeta gráfica Nvidia Quadro P2000, aunque podemos encontrar otros modelos con la Intel HD GFX, la Radeon Pro WX4150 o la Quadro P1000 o la P3200. Realmente no es un equipo que esté diseñado para jugar, pero en este caso podríamos esperar a hacerlo, aunque no esperes tampoco poder jugar a juegos triple A. Vale, lo que vamos a hacer ahora es ver las opciones de ampliación que tenemos dentro de la placa base y sobre todo dentro del portátil para ver un poco qué podemos hacer si en caso de que eso nos quede corto queremos cambiar la memoria RAM o queremos cambiar algunos de los componentes que nos podemos. Así que, ¿qué tendríamos que hacer primero? Con un determinador de estrella, este o de este tipo o el que os dé la gana, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, el de en medio. Aquí tenemos la batería, luego, ¿qué tenemos más por aquí? Aquí los 4 módulos para ampliar la memoria RAM, aunque como ya he dicho, ya dentro de la propia placa llevan 16 soldados y luego aquí tenemos puerto M2, puerto M2 y otro puerto M2. O sea que podríamos meter 3 discos en el punto 2, lo cual está bastante, bastante bien. Dos cosas rápidas antes de seguir con el vídeo. Primero, recordad que tenemos este portátil en la web de InfoComputer al mejor precio que puedas encontrar. Y dos, si te gusta el vídeo, suscríbete. En cuanto al diseño, el del Precision 7530 se destaca por su elegante acabado en gris y plateado, que no concuerda en exceso con otros modelos más habituales de la marca, pero realmente mola un poco simplemente por el hecho que es diferente. A pesar de su potencia, es sorprendentemente ligero en comparación con otros portátiles de su categoría. Las dimensiones de este portátil son de 37,76 x 25,13 y 2,99 cm de grosor, con un peso aproximado de 2,5 kg. En términos de la entrada de datos, una novedad en este modelo es la incorporación de un teclado numérico, que es un detalle que muchos portátiles de Workstation de trabajo suelen pasar por alto. El teclado ofrece un buen recorrido y también incluye un trackpoint, un lineamiento que genera opiniones bastante variedad entre los usuarios. Yo particularmente nunca he entendido demasiado este punto ahí en medio, pero imagino que es un poco un canto a la melancolía de los portátiles, por así decir, más antiguos. Pero en fin, yo ni siquiera lo uso, ni el trackpoint ni el trackpad, creo que, bueno, no lo veo demasiado claro. Pero bueno, entiendo que para personas que están acostumbradas a eso, pues bueno, tampoco les cuesta demasiado poner el puntito ahí en medio, aunque con el ratón, obviamente la experiencia que vas a tener tu usuario es mucho mejor. Pasamos ahora con el tema de los puertos y en el lado derecho encontramos dos puertos USB 3.1 de primera generación para una rápida transferencia de datos, un conector de audio para los auriculares y un bloqueo de seguridad para mantener tu dispositivo totalmente seguro. En la parte trasera encontramos el puerto RJ45, aquí tenemos un mini DisplayPort y aquí tenemos el puerto HDMI para poder sacar otro tipo de pantalla. Y aquí tenemos la corriente que, ojo, mirad qué pedazo de cargador tiene el este. En este caso es de 75 vatios, así que, bueno, en este caso, pues no, lógicamente el que nos venía con el equipo iba de sobra. Pero vamos, es bastante grande, o sea, es bastante más grande de lo habitual. Y ya por último, en el lado izquierdo, aquí tenemos un lector de tarjetas SC, que esto es ya un poco antiguo, no se utiliza demasiado. Un lector de tarjetas SD para temas de fotografía, cosas así. Y luego aquí tenemos dos puertos USB-C de tercera generación 3.1. Y aquí, pues bueno, un pequeño, una pequeña salida para la ventilación del portátil y la reproducción de la misma. Y ya para terminar, en cuanto a sus pros y sus contras, digamos que destaca por su alto rendimiento, tarjeta gráfica de calidad, una pantalla de alta resolución y una notoria portabilidad para una Workstation. Y la inclusión del teclado numérico, lo que le hace versátil para muchas y diversas tareas. Sin embargo, por decir algo que no me mola mucho del portátil, que la realidad es que el trackpad es relativamente pequeño en comparación con el armadote o lo grande que es el portátil. Y podría afectar un poco a la comodidad de uso. Así que, nada más amigos, cualquier cosa aquí en los comentarios. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.